Lo sumamos, sé que también lo saludaba al, bueno, acá se le llama secretario, o bueno, es el director general de escuelas, en realidad, que es nuestro ministro de educación mendocino, José Tomás. ¿Cómo estás, viejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por participar. Ahí tenemos la plaquita de José Tomás también en nuestro estudio. Y también vamos a sumar a este debate, que es director de Responsabilidad Penal Juvenil, el doctor Arturo Piracés. ¿Cómo le va, Piracés? Buen día. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto, ¿eh? Buenas noches, sí, sí, estábamos un poco... Lleva muchos años, Piracés, en esa función, ¿no? Algunos, sí. Como 15, más. Como 25, 30. No quiero hablar de sus años, sino de lo que lleva... No digan porque me van a sacar... No, porque cada vez que tenemos que hablar del tema, la persona responsable y el que más sabe es Arturo Piracés, siempre. Tú, Arturo, estamos ahí con una encuesta que le hemos propuesto a nuestros televidentes, para que opinen, ¿no? ¿Por qué creen que los pibes participan de los intentos de saqueo? Y ahí está, ¿no? Esa es la encuesta. ¿Por qué creen que los menores participan de los saqueos? Necesidad, falta de contención, inimputabilidad. Usted, con los años de experiencia que tiene ahí la lupa puesta sobre el asunto penal juvenil, ¿qué puede aportar? Yo creo que los tres. Los tres. O sea, necesidad, vinimos al contexto. Esto... En los años de Alfonsín, yo estuve, tuvimos 160 chicos que no sabíamos dónde meterlos. Por suerte era verano, entonces podían dormir en el patio con esos 35 grados de calor. Pero ahora, digamos, si se nos llegara a llevar, muchachos, estamos en problemas. Yo creo que una es el contexto. Realmente hay una necesidad. Pero también hay anomia. O sea, hay falta de normas, no hay cumplimiento de normas. En el adulto, en las instituciones, en el gobierno, no, porque yo veo que con estos saqueos no han aparecido a poner la cara a la gente del gobierno nacional en forma adecuada, le llaman robo, no es saqueo, porque claro, ¿cómo van a haber saqueo en un gobierno popular? Es un tema, digamos. Entonces yo creo que de alguna manera no se está asumiendo bien, no se está haciendo un buen diagnóstico de la situación. Y para solucionar esto yo creo que hay que hacer un buen diagnóstico. Yo creo que en cierta medida los muchachos que están metidos en esto, yo creo que están viviendo una vida de pares, con poca presencia de adultos. No hay normas, las normas las van poniendo ellos. De alguna manera nosotros hemos tratado en el sistema nuestro penal juvenil, con la colaboración obviamente de la Dirección General de Escuelas, si no, no podríamos, donde la educación sea obligatoria, y que de alguna manera represente, que haga entrar al chico en la cultura del trabajo, que se ha perdido la Argentina. Y en estos resortes como servicios voluntarios, ¿usted cree, confía? Sí, yo lo apoyé en su momento eso, fue una buena iniciativa, pero el estigma militarizante, porque se hacía en los... En los talleres del ejército. En los talleres del ejército, que estaban abandonados, entonces eso llevó a un rechazo... Claro, pensemos que el servicio militar obligatorio dejó de ser obligatorio en la Argentina, después del caso Omar Carrasco, ¿no es cierto? Que fue un escándalo para la fuerza militar y que terminó... Algo bueno que hizo Menem. Claro, y que terminó, pero bueno... Yo creo que hay una cuestión acá que... Demasiada ideologización de la cosa, y pocas medidas prácticas. Y necesitamos medidas pragmáticas. Medidas prácticas concretas. Medidas prácticas concretas. Nos decía, hace un tiempo atrás hacíamos una entrevista por otro tema, pero similar, y nos decía que muchos de los chicos que están en el sistema de responsabilidad penal juvenil, la familia no está, no hay contención, no existen, algunos de los chicos ingresan por primera vez, pero después ya están con delitos mucho más graves, con homicidios, es así, ¿no? Claro, y hay mucha madre sola que se siente incapaz de poder manejar a la comunidad adolescente, como que el chico hasta los 13 años de alguna manera responde a la familia, después de los 13 empieza ese proceso que yo le llamo de hipermasculinización. Y otros que están a cargo de la abuela, de la tía, es decir, no hay familia... O no están a cargo de nadie, nosotros hemos abierto un hogar en Godicruz para estos pibes que hacen, cometen delitos menores, pero que no tienen referente ni barrial ni familiar. ¿Y dónde van? O sea, entonces nosotros lo estamos teniendo. Y el tema de las adicciones. Y la obligación, es un tema gravísimo, el tema del consumo, que de alguna manera también es un círculo vicioso, es una forma de vivir en la pobreza de muchos de los muchachos, pero también consumen. Bien, José, Tomás, ¿cómo estás viendo esta situación? ¿Cómo viste esta semana que pasó ahí en contacto también con las escuelas? Yo voy a tratar de hablar del vaso lleno, porque la verdad que es duro el programa hacia donde hemos llegado, ¿no? Sí. Se lo vengo escuchando desde el principio. Hay que partir que esto empezó con, inescrupuloso, que mandaron mensajes, ¿no? Digo, que dijeron que nos decían... El martes a la mañana fue muy complejo para la elección general de escuelas, porque nos llovían los mensajes de que los micros venían llenos de gente que iban a robar el acoso a los chicos, que no vayan a la escuela. Hubo una cantidad de mensajes muy duros en contra de no ir a la escuela, de cerrar la escuela, de que vayan a buscar a sus hijos a la escuela. Que no hubo clases por la tarde. Que no iba a haber clases. Las tres escuelas de la zona de Álvarez-Contarco, Independencia, recién creo que el día viernes... Sí, pero ese caso puntual... ...más o menos volvió a la normalidad. Pero fue generalizado en toda la provincia y muy fuerte con el centro. Y se habían metido a robar una escuela de Maipú. Todo mentira. Entonces, ese es un punto. Segundo punto que me parece que, digo, es importante decirlo, porque no fue solo algo espontáneo. Pero hay algo muy interesante de lo que decía Julio, que yo quiero traer. En el 2000... Hoy, más o menos con dos cortes teóricas similares, hoy en el sistema educativo secundario hay alrededor de 35.000 chicos más que en el 2006. O sea, no hubo un número menor. Y hoy en Mendoza hay 6.000 chicos más en quinto año que en el 19. Esos chicos pueden tener más, menos falta. Hemos regresado casi al nivel de ausentismo en secundaria de previo a la pandemia. O sea, los chicos están en la escuela, van a la escuela. No quiere decir que después no participen de estas cosas, digamos. Pero son chicos que están yendo a la escuela y que antes no iban. ¿Y qué pasa con la deserción escolar? Con esos chicos que no terminan, que van abandonando. La venimos bajando sistémicamente en los últimos 8 años, gracias a algo que también Julio decía. Mendoza tiene un seguimiento nominal de chicos, tiene un sistema de alta temprana con inteligencia artificial para seguirlo. Pero los vamos a buscar... Ustedes identifican el caso del pibe que no está yendo a la escuela desde hace un tiempo, por ejemplo. Y ahí, como decía usted, yo también tengo que ser franco. Es la directora, su equipo, el docente. Hay que reconocer el trabajo que hace la comunidad educativa. Ejemplo, barrio Santa Teresita. Hay que reconocer el laburo en los barrios de las escuelas, de los directores, de los docentes comprometidos que salen a buscar a los chicos. Y que hoy tienen más chicos. Hoy tenemos alrededor del 80% de ingreso en la secundaria. Un poquito menos, el último año, 77,5. De quienes ingresan, terminan terminando... De la corte real, de los que ingresan, claro. Terminan ingresando el 80%. Sí. Después, sabemos que no llegamos a los niveles esperados de matemática, de lengua. Está bien, pero estamos hablando de que los chicos hoy están en la escuela secundaria. Yo creo que eso, todo esto que estoy contando, lo que hace es que todo lo que vemos sea menor de lo que podría ser. Claro. O sea, podría ser mucho más grave si estuviéramos con los números de no secundaria de antes de la secundaria obligatoria. Porque, perdón, quiero hacer esta idea. 2006 fue la ley de secundaria obligatoria, que nos trae en alguna forma de trabajo a que Mendoza hoy esté así. Digo, porque de repente uno escucha a gente que dice que la educación no tuviese obligatoria, que cada uno puede elegir hacer lo que tenga ganas. O sea, hay que reconocer... No, no, está bien, pero hay que reconocer en el momento que hoy está Mendoza, que no es comparable con las 24 jurisdicciones. Tenemos 190 días de clase, los chicos van a la escuela, los chicos están aprendiendo a leer, y ok, tenemos estos problemas, pero hay también el trabajo que está haciendo Arturo, intentando que los chicos aprendan a pesar de que estén en un contexto particular. Y el rendimiento, porque el chico puede estar en la escuela, pero a veces está en la escuela porque va a comer. Y esa también es una realidad. Nosotros hemos chequeado muchas escuelas donde nos dicen que el chico llega desesperado a esperar el desayuno porque no ha cenado, o desesperado a esperar el almuerzo porque no ha comido nada durante todo el día. Entonces, también esa es una realidad que tiene que ver con la pobreza, y que no lo estamos culpando a ustedes. No, no, al revés, es absolutamente como lo señalás. Claro. Y ahí pongo un ejemplo. Nosotros estamos terminando el censo de fluidez lectora a mitad de año. La mejora más grande la hemos visto en la ruralidad, cosa que no venía ocurriendo nunca. ¿Por qué sería? Porque tenemos 200 escuelas de jornada completa con comida desde el año pasado, desde el fin del año pasado y desde el principio de este año. 200 escuelas de primaria con jornada completa, con alimentación. Eso no solo mejora la alimentación, sino que mejora el presentismo. Claro. Porque los chicos dejan de faltar. Claro. Porque tienen más horas. Bueno, ese es un nivel de contención que Mendoza hoy tiene, lo tiene en 200 escuelas, y que aparte de ser contención, demuestra mejor el resultado de la alfabetización. Esa trayectoria educativa real, nominal, como decía Julio, que la seguimos una por una, va a hacer que seguramente los chicos tengan más posibilidades de tener una secundaria con una trayectoria buena y que puedan ingresar. Una de las propuestas centrales o polémicas que ha aportado el candidato Javier Milley, que bueno, de vuelta, ¿no? Una sorpresa en lo que fue la PASO hace algunos días. Y el sistema de vouchers, ¿no? Que a mí me hace acordar cuando éramos chicos que íbamos, viste que nos daban el voucher para ir a Montecatín en Mar del Plata. Viste, te dan el papelito para que... ¿Se puede implementar eso en la Argentina? ¿Lo ves posible? ¿Lo ves algo viable? ¿O son propuestas rimbombantes que son imposibles de...? Voy a intentar serlo más. Hablar de un sistema de voucher nacional es de un amateurismo educativo absoluto. O sea, no resiste el menor análisis técnico... O sea, Javier Milley amateur en eso para... No, no, bueno, pero sin duda. O sea, uno puede hablar de cambiar la forma del aporte, de que sea la demanda y no la oferta, ok, pero voucher. Es una mala copia de lo que se ha hecho o se ha intentado hacer en Suecia. Hay tres condiciones particulares para... Que ya están volviendo de eso. No, pero más de edad, ¿para qué funcione? Primero, no tiene que haber escuelas de oferta única. En todas las jurisdicciones argentinas, excepto Cava, hay una gran cantidad de escuelas, las 200 escuelas que acabo de decir, son de oferta única. No hay posibilidad de mercado si la única escuela que tiene a menos de 5 kilómetros es una. Obvio. La ruralidad, por ejemplo. Segundo, se basan en que haya mucha oferta, mucha demanda, y tener la posibilidad de elegir. Para ser un buen consumidor en cualquier mundo capitalista, tenés que tener la posibilidad de conocer lo que vas a elegir. O sea que lo que hace ese sistema es beneficia a aquellas familias que tienen más posibilidades de elección de una buena escuela. Las familias que ustedes decían recién, en donde no contiene a su hijo, ¿qué escuela van a elegir? ¿Qué voucher? ¿Qué padre se va a hacer cargo de ese voucher? O sea que es una medida absolutamente regresiva. Volvamos al tema, por favor. Bueno, si quieren volvamos, pero digo, a mí me llama la atención... No resisten a un análisis. Ah, bueno, claro. No, pero el domingo pasado... ¿Saben cómo estaría esto? Si estuviéramos hoy con un sistema de voucher, y con una educación no obligatoria, ¿qué lo propone en mi ley? ¿Saben cómo estaría la Argentina? Claro. La semana pasada traíamos acá gente del CONICET, a este círculo, ahora viene... Y ambos, me parece que coinciden justamente, ¿no? La ciencia, la educación coinciden. Esto es decir, bueno, no, son... Directamente demuestra el candidato que no maneja algunos temas, ¿no? Que ha tirado como cosas muy al tuntún y que ahora, bueno, en materia también de... Se lo vea el candidato como muy... En esa de... Bueno, el que delinque debe ir preso, se insinúa mucho un bukele detrás de... No sé si ha seguido el caso de Bukele en El Salvador. Pero dice, bueno, quizá detrás de un mil ley pueda haber un bukele. Lo que pasa es que acá no se habla de procesos, se habla de cosas, de hechos sin explicar. Yo veo que nosotros lo hemos trabajado, nosotros nos hemos puesto, la Dirección General de Escuela nos ha puesto ya una secundaria, tenemos secundaria adentro, tenemos un centro de capacitación para el trabajo. Antes de la pandemia logramos mandar cuatro chicos a terciarios, chicos que están, muchachos, adolescentes, que vienen de situaciones muy, muy precarias y logran ir, digamos, la Dirección General de Escuela donó computadoras, y los chicos pudimos manejarlo. O sea, yo creo en eso, que la base es la educación. Ahora, ¿cuál es el proceso que lleva un muchacho? Porque generalmente, ¿cómo delinquen? Generalmente una de las cosas, yo digo un poco el razonamiento moral que tiene el chico que está en esto. Claro, claro. Primero, bueno, si no hay ningún control y lo puedo hacer, es legítimo que lo haga, sería un gil. Claro. Si no lo hago. Entonces es necesario los servicios de seguridad, que haya control. Claro. Segundo, yo creo que, y si me hizo pata, le hago pata. O sea, de alguna manera el compinchismo. Complicidad. La complicidad es que se forman en los grupos, que yo creo que en esto de los saqueos de estos últimos días ha habido un mecanismo de exacto. Han arrastrado chicos que a lo mejor no tenían interés, pero bueno, lo empujaron. Y tercero, yo veo que muchos definen, que eso tratamos de cambiarlo, definen que es correcto estar bien con el grupo, no con la norma general. O sea, la norma social no entra. O tenés que hacer lo que te diga. Porque han cambiado los valores, los chicos ya no sienten culpa por lo que hicieron. No entran. Si no, esto de la camaradería con el padre. Y la mirada de su grupo de referencia. Yo lo he visto en varios chicos que se han prestado a cometer algún delito, porque claro, es mi amigo. Bueno, vamos a ver un videito que tenemos ahí justamente en donde podemos ver los pibes participando de estos intentos de saqueo que sucedieron la semana pasada en la provincia de Mendoza y que se extendieron también a otras provincias con una gran preocupación. A ver, veamos por favor. Mirá, Alicia. Mirá. Mirá lo que lleva, un pendejo. Mirá. Ah, ha roto el vidrio ahí. Si justo entramos a comprar con la Daniela acá. Entramos a comprar. Pero todos pendejos, eran como 20 pendejos él. Y viendo el muchacho que está ahí en el supermercado, la situación que acaba de ver. Los niños de menores de edad ingresaron a ese supermercado de la calle Avellaneda y se llevaron chocolates y juguetes. Claro. Es muy impactante ese dato también, ¿no? Porque es... Están así. Y es lo que dicen... Alguien los manda. O sea, no es tan infantil la cosa. Claro. O sea, alguien lo organiza, no es que los manden. Que ataquen chocolates y juguetes los niños, bueno, es como que es un dato también triste. Puede haber necesidad, pero también hay un tema cultural, un tema de educación, de valores, todo lo que decíamos recién. Y además, no ha sido un pibe, sino han sido varios. Entonces, se arma como una cosa así tribal, ¿no? Ese grupo de referencia que te lleva a hacer eso. A lo mejor habrá arrepentimiento. Total no te va a pasar nada, ¿no? Es un poco el mensaje total, no te va a pasar nada. Ahora, impresionante cómo se funciona en manada. En manada, claro. Claro, claro. Eso es. Donde se pierde la individualidad, ¿no? Claro, y eso lo hace peligroso. La autocontención. Yo creo que el hecho, el tema educativo sería tomar conciencia, tomar... Hacerse responsable. Nosotros le llamamos sistema de responsabilidad penal. Claro. Si te haces responsable es que has cambiado, pero si sos una persona que siempre está diciendo y por la pobreza, porque me hicieron, porque mi papá, porque me abusaron, pongo la culpa afuera. Nunca voy a cambiar. Ahora, Arturo, después que esos chicos están un tiempo en el sistema de responsabilidad penal juvenil y salen y tienen que volver a su hogar, ¿están contenidos? ¿Tienen valores? Por eso lo que planteamos en una entrevista que nos hicieron ustedes, no sé mucho, la necesidad de hacer una ley de responsabilidad penal juvenil en la provincia de Mendoza, que no existe, no existe. En este momento el pibe sale y lo largamos al vacío. Yo pediría, por lo menos un año de seguimiento, pediría el tratamiento de los chicos que consumen acá en Mendoza. Claro. ¿Por qué tenemos que estarlo llevando a la provincia de Buenos Aires como hacemos? Y pagamos mucha plata. Yo creo que necesitamos Mendoza tener un sistema de tratamiento con contención para chicos que no se vayan, porque si se van no los podemos hacer tratamiento. No es meterlos presos, es tenerlos en contención para poder hacer un tratamiento. Eso nos está faltando. Ahora, cuando los mandamos a la provincia de Buenos Aires, que mandamos a varios, pagamos. Hay buen trabajo que hacen allá, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Yo creo que ahí tendría que invertir, y eso es parte del ministerio nuestro. Desarrollo social. Salud. 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 Salud y desarrollo social. Que eso ya lo hemos tratado y hay un proyecto. Bien. ¿Pudieron trabajar con los directivos escolares de algunos pibes puntualmente que hayan participado de esto? ¿Hay desde la Dirección General de Escuelas un trabajo en ese sentido, en identificar familias o pibes que están...? El trabajo va mucho más allá de esto. O sea, lo que decía recién, cada comunidad acompaña, sigue. De hecho, lo voy a sacar un poco de lo puntual, pero el sistema de alerta temprana que tenemos, tenemos un semáforo de la posibilidad de abandono de cada uno de los chicos. Los directores los conocen, cargan en el sistema por qué creen que está así y lo acompañan, derivan, como bien dice Arturo, a veces esas derivaciones, cuando son muchas, y bueno, dificulta que llegue en tiempo y forma, como todo cuando tiene fluctuaciones, en otro momento funciona tal vez mucho mejor. Por eso, obviamente se ha trabajado en cada una de las escuelas, no solo en las secundarias con estos problemas, sino las que señalabas vos, Karina, en las del barrio particular, escuchando los directivos, intentando acompañar también desde el Ministerio de Seguridad, porque también hay temor en las escuelas. No es fácil ser director de una escuela en la que hay muchos chicos que hay droga, que hay... Se escuchaban los tiros estos días. Hay muchas escuelas que están en el medio barrio que son complicados. La verdad es que la tarea de contención y acompañamiento de los directivos y de los docentes es, diría yo, muy destacable. Es heroica. Es heroica. La directora de la escuela, soy docente, del nivel medio en este caso, quizás más que también maestros, pero digo, ¿cuánto le estamos pidiendo a la escuela? ¿Y cuánto más tendríamos que apoyar a la escuela como sociedad, en los presupuestos, en los salarios? No es un palo para tomas, pero digo, pongamos las prioridades donde correspondan. Y desde ese lugar entendamos los resultados que tenemos también. Yo entiendo que los resultados son difíciles, pero hay mucha crítica, y he escuchado decir muchas veces que, bueno, que estamos bajando el nivel para que los chicos estén en la escuela. Eso no es así bajo ningún punto de vista. Hay más chicos en la escuela, por lo tanto es lógico, dos años de pandemia en el medio, que en todo el mundo se bajó el nivel en matemática. En todo el mundo, el que no bajó el nivel en matemática, que cuente cómo hizo, porque no hay un solo investigación mundial que no muestra que se bajaron, no seamos tan duros con la escuela, que no solo enseña matemática, no solo enseña lengua, no solo abrió en pandemia y contuvo a los chicos, los docentes y los directivos, sino que aparte estos resortes que ocurren en la sociedad, lamentablemente la escuela es una caja de resonancia, no vive lo que vive la sociedad. Incluso hay que decirlo y hay que contarlo, José, hay algunas escuelas de barrios vulnerables que han de alguna manera establecido un protocolo por si hay tiroteos en el barrio, los chicos ya saben cómo ponerse a ese punto. No es el protocolo del terremoto, del sismo. No, no, tienen los dos protocolos. Claro, el del terremoto y si hay algún tipo de tiroteo. O el allanamiento de gendarmería cuando tiran casi lacrimógenos porque entran a la escuela. Porque saben que es algo habitual. Y la verdad que la gente mucho de esto no lo sabe, pero es una realidad también donde las maestras son realmente unas heroínas. Recién decías, la escuela es la caja de resonancia de toda esta problemática social, pero también la escuela tiene que ser el agente de cambio, que nos motorice en todo eso. Hablamos en el otro bloque la cuestión, por ejemplo, laboral, y es ahí donde viene la capacitación, la habilitación, mientras más calificados mejor, hay un mundo que está innovando, nosotros no podemos quedar afuera. Entonces esa es la apuesta de la escuela. Pero arrancando por esto, por lo social, por la contención y por esa transformación en términos de conciencia, en términos de educación integral profunda, como es el planteo que hacía recién Arturo. La estadística, sí, totalmente, la estadística es muy dura, ¿no? ¿Cuántos de cada 10 reclusos son de familias muy humildes, pobres, no? Pensaba también en la perspectiva de la escuela, que por ahí mucha más escuela pública de pibes que pueden estar involucrados, y no por ahí los colegios privados, que por ahí los pibes tienen otra realidad social. ¿Es tan así para los dos, va, no? Sí, yo por lo menos por lo que recibimos nosotros es 100%. 100%, de gente muy carente de todos los recursos. De todos los recursos. De todos los recursos. José. En el lugar donde vos lo pones es así, pero hay chicos vulnerables y vulnerados en todos los niveles sociales. Bien, perfecto. Y la atención de la escuela, el refugio de la escuela es en todos los niveles sociales y en todos los formatos de gestión. Y los consumos problemáticos también. Los consumos, pero también, digamos, no todas las familias son contenedoras, digamos, la escuela, por eso mirá, yo vuelvo a las cosas que voy escuchando, ¿no? Los que quieren eliminar la educación sexual integral, por ejemplo. Una locura. Una herramienta para cualquier chico y que le da más potencialidad a la escuela como garantía de derecho para ese chico. Claro, ¿qué retroceso es? Es la provincia con más días de clase. Un día que un chico no va a la escuela es un día que está desprotegido en algunas casas y un día que no come en otras casas. Claro. José, ¿qué pasa cuando en el GEN detectan un chico que está faltando sistemáticamente? Llaman y esos papás no concurren a la escuela como deberían. Bueno, ahí hay distintas formas de actuar. Generalmente, actúa la directora, actúa la maestra. Hoy tenemos 200 líderes de asistencia. Encontramos muchas escuelas primarias que el problema de la alfabetización venía más por la falta que por el, digamos, porque no estaba, no porque no aprendía. Tenemos una diferencia muy marcada entre los chicos de cuántas palabras leen por minuto el chico que falta menos de 15 veces al que falta más. Entonces, no solo pusimos líderes de alfabetización, digamos, con otro nombre, sino que le agregamos líderes de asistencia para llamar, para buscar. Lo que pasa es que hay una policausalidad muy grande en la asistencia y estamos trabajando mucho en eso. Estamos trabajando con mensajes de texto para también incentivar a los padres a que sus hijos vayan a la escuela. La alimentación es otro, es un agregado más para que los chicos no falten. Y después mucha comunicación y mucho trabajo. Y también algo que vuelvo a repetirlo, un calendario sólido. Mostrar que no es lo mismo un día de escuela que tenerlo que no tenerlo. Un calendario cumplible, no hacer jornadas adentro de los días de clase. Por eso hemos impuesto las jornadas pagas los sábados para los docentes en Mendoza. Digo, hay una gran cantidad de políticas en paralelo que hacemos para garantizar los días de clase para que los chicos estén en la escuela. La realidad es que necesitamos hoy que la familia nos acompañe un poco más. Sobre todo, miren esto que es un dato que se refleja en el mundo, pero que no se tiene tan claro. El ausentismo aumentó entre 6 y 10 puntos post-pandemia en todo el mundo. Pero principalmente en nivel inicial y el primer ciclo de primaria. La secundaria ha vuelto, o sea, lo que uno pensaría es que los chicos de secundaria son los que menos que no es así. La secundaria ha vuelto. Pero en esos lugares donde el padre es el responsable del derecho a la educación de su hijo, hay una falta, ¿por qué? Y porque se ha relajado la importancia, porque si se quede y me manda las tareas es lo mismo, porque han cambiado las formas de trabajo de algunos padres. Entonces tenemos que volver a, digamos, a aquello que sea Sarmiento, todos los días la escuela sea como sea, pero sobre todo entender que es la forma de garantizar un derecho, que es el derecho a la educación, y que no solo es un bien del ser humano, sino que es un bien social. Social, sí. Para la sociedad es importante. Ahora el caso nuestro, José, yo valorizo que puedan estar una hora sentados haciendo una tarea. Claro, totalmente. En una época de tanta hiperconectividad y de tanto teléfono. Muchos chicos con tanto pensamiento concreto, llevarlo a que entienda una cultura del trabajo. La escuela puede dar la cultura del trabajo y el hecho que esté en el aula y tiene un horario y sabe que tiene que ir, porque lo hemos hecho obligatorio nosotros, adentro, entonces eso y de alguna manera yo creo que genera cambios de hábito. Y hemos abierto con la colaboración de Educación de Adultos, hemos abierto en un barrio de Godoy Cruz un sistema donde le damos terminalidad educativa al que sale, pero junto con la gente del barrio. Entonces eso es para que se vayan a la comunidad. ¿Están valorando usted la nota de Arturo? Sí, 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 yo creo que eso es importante. Bien. Una cosa es que lo valoremos nosotros, ustedes que tienen la iniciativa, Y ese es un proceso que tendríamos que hacerlo en todos los municipios. Claro, totalmente. Falta que los municipios se comprometan con este problema, que no es de la provincia solamente. Bien, los invitamos.